Telefe Tucumán estuvo en la ruta nacional 9 en el límite con la provincia de Santiago del Estero para analizar cómo se realizan los controles fronterizos y cómo es el ingreso de los camiones a nuestra provincia. Personal de sanidad y de seguridad se encuentra en este límite, pero la doctora encargada del testeo rápido recién llega a las 8.30 de la mañana, por lo que el PCR, el método de diagnóstico de presencia o no del virus para el control de COVID-19 en el límite, no es realizado a los camioneros hasta ese horario. De esta forma, los camioneros que ingresan antes de ese horario solo presentan sus datos en un formulario con los detalles básicos y el resultado del último test realizado en sus provincias. Todos nos dicen a dónde van, si es que viven acá en Tucumán, el domicilio de ellos y si no el domicilio donde van a descargar. Bueno, recién me contabas que no podías tomar la temperatura porque se congela el termómetro. Así como tengo congelado las manos, así también sí se congela. ¿Y los testeos comienzan a partir de las 8.30 de la mañana? 8.30 de la mañana, 8.30, sí. ¿Y qué pasa con los transportistas que ingresan ahora sin ese testeo? ¿No resulta un poco peligroso? Sí, sí, pero hasta que llegue, claro, la doctora, sí. ¿Ingresan los camiones sin el testeo, digamos? Sí, algunos traen el papelito. ¿A otros no lo traen? Otros no, sí. Ayer mostrábamos la larga fila de camiones en distintos puntos de ingreso a la provincia. Esto generó polémica en las redes acerca de las medidas de prevención. Sin embargo, en el Cipro se advirtieron que continuarán con esta política de blindaje sanitario. La doctora Valeria Reynaga, encargada del operativo, nos aclara sobre este tipo de controles. Los camiones que pueden ingresar sin testeo, que deben ser los que ustedes vieron esta mañana, generalmente los agentes sanitarios están cubriendo ese turno. Se les pide si tienen test o hisopado realizado con anterioridad, los tienen que mostrar y si es así, tienen libre circulación siempre y cuando esté dentro de los días de vigencia. Si es un testeo rápido, son cinco días y si es un hisopado, hasta siete días. Mientras tanto, los testeos continuarán. Durante la mañana, los choferes fueron sometidos a la prueba a cargo del personal sanitario. Los agentes actúan en todo momento de acuerdo a la documentación que presentan los camioneros. Sí, los camioneros que tienen estudios realizados en los últimos días nos presentan la constancia. Nosotros también tomamos datos sobre eso. Y para aquellos que se quedan en la provincia de Tucumán y no tienen estudios realizados dentro de las últimas 72 horas o cinco días, de acuerdo al criterio de cada camionero y de la provincia de la que viene, nosotros acá en el puesto nuestro les hacemos los estudios correspondientes.